El padre y poeta Ernesto Cardenal fue velado este lunes en la funeraria Monte de los Olivos, en donde colegas de la poesía, familiares y sus hijos e hijas espirituales le acompañaron. En vida, Cardenal fue quien descubrió la isla de Solentiname y ahí fundó una comunidad contemplativa, a la que aseguran deja un legado de amor a la vida, a la paz y estar preparados ante el último adiós del mundo terrenal. Estamos en este momento con el pésame más grande creo yo que podemos tener en Solentiname por la pérdida de este sacerdote Ernesto Cardenal, quien fue digamos el descubridor de Solentiname. Cuando Solentiname era completamente desconocido en Nicaragua, él nos descubrió en el año 66. Logramos hacer cosas en Solentiname, como decíamos, alguien dijo por ahí, tocamos el cielo. Él nos trasciende, él nos enseñó a ver la pintura, él nos enseñó a ver la poesía, las esculturas y sobre todo a tener confianza en un futuro y tener confianza en el pueblo y tener confianza, como te digo, en Dios, en el universo que él tanto nos enseñó a entender la vida y la muerte. A la vela del poeta se presentó el ex vicepresidente de Nicaragua Jaime Morales Carazo, quien calificó de acertados los tres días de duelo declarados por el gobierno de Nicaragua, por el respeto que le tienen a Cardenal, pese a ser un disidente del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional y a quien en algún momento de su vida les acusó de tenerlo perseguido. Me parece muy acertado y merecido, creo que es un acto de altura, que deja atrás, digamos, diferencias que se pudieron haber dado en la final de la carrera de Ernesto, que yo respeto todas sus posiciones, tanto antes como posteriores, y creo que debe ser también un llamado a cordura, a reconciliación y a dejar de odio y posiciones contradictorias entre los nicaragüenses. Las cenizas de Cardenal serán sepultadas este próximo sábado en la isla de Mancarrón, en el archipiélago de Solentiname, en donde en los años 70 del siglo pasado, fundó una comunidad contemplativa, que fue descontinuada debido a la insurrección contra la dictadura de los Somoza. Bueno, para mí yo lo veo como un poeta excepcional, único, innovador, que exploró terrenos que nadie se había atrevedido, como la poesía cósmica, y canto extraordinario como el canto nacional, además poesía sentimental y muy mística, uno de los grandes místicos. Ya en los otros aspectos, creo que siempre amó la paz, y él gozaba de una paz espiritual extraordinaria, pese a que había pasado muchas vicisitudes y contratiempos en todo lo largo de su vida. El sacerdote y poeta falleció en el hospital Vivian Pelas, donde tenía cuatro días internado tras sufrir problemas respiratorios, y le falló este domingo el corazón. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV